Mírala que linda, es que hermosa toda una princesa Preciosa de cabeza a pie, hey You understand, mi diosa, me hizo crecer Tanto que volví a nacer el mundo, no vio crecer Somos imágenes, iconos e ídolos Sin falta en show de premios En la generación genio, no hay quien iguale Tuve, tuve, no te hagas y a mí te estuve, tuve Con el tiempo yo me mantuve, mature Nueva York me hizo hombre de costumbre De cantor y de incertidumbre Ellos me alaban, la bulla se oye Cuando llego a casa me esperan como un yeah A lo que me agrada, hasta la mañana Con mis bellas damas, una llamada Con mi entrada, no se oyen a Subo la caldera, llena la insería Música bajita, dime quien sería Su favorita, el rey Viste explosiva, no hay break Y me encanta como ella se cotiza Le da coquilla y todo le da risa Mírala que linda, es que hermosa toda una princesa Preciosa de cabeza a pie Ey, you understand mi diosa Me hizo crecer tanto que volví a nacer El mundo no vio crecer Somos imágenes, iconos e ídolos Sin falta en show de premio En la generación genio No hay quien iguale La forma que yo te amo No es normal Le busco nombre a lo que siento Podrá ser real Sientes lo que yo siento Lo que yo siento Me vuelve la pasión Tenerte en posesión Eres mi solución Por eso yo te adoro Te gusto y tú me gustas Hablo con ellos cuya gustas Quieres como ayer, no aún más Que descansen pa' los demás La forma que yo te amo Quererte a los ciegos De tarde a muy temprano En esto no hay prohibido Te juro por los cielos Aquí el que te haga daño Se la busca conmigo, girl Que linda es, que hermosa Toda una princesa Preciosa de cabeza a pie Ey, you understand Mi diosa Me hizo crecer Tanto que Volví a nacer el mundo No vio crecer Somos imágenes, iconos e ídolos Y, y, iconos, ídolos Y, iconos, ídolos Y de la generación Genio No hay quien iguales Que linda es, que hermosa Toda una princesa Preciosa de cabeza a pie Ey, you understand Mi diosa Me hizo crecer Tanto que Volví a nacer el mundo No vio crecer Somos imágenes, iconos e ídolos Y, 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 iconos, ídolos Y de la generación Genio No hay quien iguales